Bueno, estamos aquí en la Fundación Rosa Luxemburgo a invitación de Ledi, que tiene la iniciativa fantástica de reunir un conjunto de personas que trabajan con nuestra realidad económica y social. Y este año con una marca muy particular que tiene que ver con seguir tratando de entender qué es el macrismo y qué posición toman los sectores que confrontan con esa alianza social. Desde mi lugar considero una cuestión sumamente importante poder pensar las estrategias políticas y las posibilidades de construir en economías dependientes de un capitalismo que se transforma a sí mismo persistentemente, que no tiene prácticamente nada que ver con el capitalismo del siglo pasado, para el cual estuvieron conformadas y están preparadas las estructuras políticas de representación. Y entonces el desafío es muchísimo mayor, porque esas estructuras de representación política que han quedado viejas no solamente no responden a los sectores populares de sus propios países, sino que se agrava con un doble proceso de explotación que tiene que ver con el desarrollo del capitalismo financiero, con sedes que están tremendamente lejos de nuestros espacios. Y entonces las limitaciones que tiene elegir representantes, autoridades y sostener un Estado nacional que solamente define una parte, diría, casi insignificante de las cuestiones que incumben a los ciudadanos en cada país. Es necesario volver a pensar el esquema de distribución mundial del poder, interceder en la regulación del capital financiero, repensar las características de la ciudadanía. Hoy nosotros estamos sujetos a la política a nivel nacional, a las estructuras regionales y cómo se ordenan o dejan de ordenarse en torno a eso, pero también a un capitalismo mundial basado en el poder de dos o tres superpotencias que alternativamente van disputando ahí la predominancia, pero a la que nosotros no tenemos ninguna posibilidad como ciudadanos de este mundo global de mostrarles cuáles serían nuestros objetivos políticos de nuestras estrategias. Eso está marcado por la resistencia que puede elaborar en cada país su propia sociedad. En la nuestra podemos tener el resquicio y la gran fortuna de un conjunto de movimientos sociales, políticos, vinculados a la defensa de derechos que no baja los brazos. Pero el camino que nos queda por recorrer para poder realmente presentar una alternativa frente a los programas de explotación neoliberal y conservadores que están en curso, con rasgos tremendamente represivos y autoritarios, pasa por la articulación de las luchas sociales. Las medidas que no han avanzado han tenido que ver pura y exclusivamente con la capacidad de los sectores sociales de oponerse a ellas y no con una representación política que es cada vez más estéril para representar los derechos.